Hola, mi nombre es Kim y en este vídeo quiero compartir contigo lo que me pasó hoy. Me he acordado a... Mira aquí mis compañeros. Me he acordado el vídeo de ayer que estábamos hablando de un café que tenía sabores a carbón. Este es un signo que el tueste fue demasiado oscuro. Y esta mañana de llegar al laboratorio de café aquí en el centro de Barcelona, bueno, nos preparamos un café espresso que tenía sabores a caramelo, chocolate, un cuerpo bastante completo, aceitoso y sin esta sequedad y sin este retrogusto de carbón. Por eso quería compartir en este vídeo que sí es posible encontrar espressos que no tienen el sabor, bueno, del tueste demasiado oscuro. Y este es un signo que el tostador realmente ha sabido parar en el momento justo para desarrollar todos los sabores buenos, pero no pasarse. Y en este caso, bueno, hemos probado un espresso aquí de Nomad Coffee Productions, tostado por Jordi Mestre que está ahí atrás. Y bueno, realmente es importante que sepáis que los buenos cafés pueden ser equilibrados mismo con tuestas más lentos, mismo con tuestas para espresso. No hace falta siempre tener este retrogusto carbonizado. Por eso, fijaros, acordaros en el vídeo anterior que hemos hablado del carbonizado del café y fijaros en los próximos cafés que vais a tomar. Y voy a dar un pequeño consejo. Si es así, si realmente el sabor es un poquito más tipo tuestas tostados más oscuros, pide tu espresso siempre corto. Ese es un consejo que te doy. Pide el espresso corto si sabes que ahí tienen tostados un poquito más altos. Eso es un consejito. Aquí os invito para que vengáis a probar también aquí el café en el Coffee Lapp & Shop, en el pasaje CERT número 2 aquí en Barcelona. Y bueno, nos vemos mañana en el próximo vídeo para saber más trucos sobre cómo pedir un buen café y cómo preparar un buen café. Mira, aquí abajo encontrarás un enlace donde puedes pulsar y ver más vídeos de mi blog. Y aquí arriba hay una cerecita roja donde puedes pulsar y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Buen barista, buen café.